Aquí está Florenzi por este costado Viají Florenzi al centro Ahí está el cabezazo, gol Gol Borriero Gol Gol Tiraroba 10 jugados 10 ganados El récord se rompe La Roma en un comienzo estelar Hubo paciencia, hubo cambio de ritmo Por la izquierda Borriero El cabezazo apaletal derecho al gol Después de la sesión de Florenzi 1 a 0 la Roma Que gana todo lo que juega en este comienzo estelar del torneo italiano Y lo que habíamos pedido Como lo interpretó Florenzi ingresando desde el banco Había que desbordar Había que buscar el centro para Borriero Que como centro delantero responde cuando es bien abastecido En este caso muy bien se movió El recién ingresado Florenzi por izquierda El centro exacto y el cabezazo en Zambullida de Borriero Para colocar al lado del palo Y ahora ¡Gracias! ¡Gracias!